Desde las Naciones Unidas se plantean como reto reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, algo que también tendría afectación directa en su bolsillo. Estudios revelan que el 17% de la producción mundial de alimentos se desperdicia. En contraste, 783 millones de personas en el planeta sufren hambre. Naciones Unidas reveló que cada año se votan al menos 900 millones de toneladas de alimentos, los cuales representan el 38% del uso total de energía en el sistema alimentario mundial. Es muy importante crear conciencia. Número uno, el uso racional de los recursos, el agua, la energía y el suelo. Por otra parte, también están las prácticas económicas sostenibles a nivel de la comunidad, prácticas agrícolas adecuadas y sostenibles también, y lo que es la concientización a nivel individual, a nivel de comunidad y a nivel municipal. Lo más importante es lograr una seguridad alimentaria nutricional. El alimento se desperdicia en los procesos de explotaciones agrícolas, almacenes, proceso de transporte, establecimientos comerciales e incluso en los hogares. La pérdida de alimentos conlleva un derroche de recursos naturales como el agua, la tierra y la energía. Como es de esperar, también existe un impacto económico y social. Esto definitivamente va a pasar también una factura no solamente en salud, sino también en la economía, porque muchas personas tienen que ser atendidas en las primeras filas de salud o también en hospitales que a nivel mundial no es un secreto. Continentes completos como el africano que tienen que pedir ayudas por este tipo de problemas cuando en otras latitudes sobra la comida y pareciera que la gente no lo valora. Acá, si bien podemos hacer un análisis económico de cuánto podría ser el dinero que se podría estar incurriendo, acá también debería de prevalecer mucho más la educación, la reflexión. Se estima que la huella de carbono del desperdicio de alimentos se sitúa en 3.300 millones de toneladas de CO2 al año y necesita cerca de 1.400 millones de hectáreas de tierra, lo cual representa casi el 30% de la superficie de tierras agrícolas en el mundo. Gustavo Castro, Noticias Telediario.